Y aquí llegamos, de la tierra más linda que es a Papito Dios Miro, ahí va. Colombia, tierra querida, himno de fe y alegría, cantemos, cantemos todos, gritos de paz y alegría, vivemos, siempre vivemos, a nuestra patria querida, tu suelo es una oración y es un canto de la vida, tu suelo es una oración y es un canto de la vida, cantando, cantando, yo viviré, cantando, cantando, yo viviré. Colombia, tierra querida, cantando, 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 cant Tu sueño es una oración y es el canto de la vida Cantando, cantando yo viviré Cantando, cantando yo viviré Cantando, cantando yo viviré Cantando, cantando yo viviré Quiero un velito con su ritmo y sabrosura Apreparar la cadera Vamos todos juntos alzando las manitas Un, dos, ja, 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 ja Yo soy velito, me vengo a presentar Para que sepan amarillar, que también todo mal Yo no necesito mostrarte el ornillito Ni me encierro en su besito para ponerte a bailar Lava arriba, moviendo la cadera para atrás Lava abajo, empieza a saltar Lava arriba, moviendo la cadera para atrás Lava abajo, empieza a saltar Lava arriba, moviendo la cadera para atrás Lava abajo, empieza a saltar Lava arriba, moviendo la cadera para atrás Lava abajo, empieza a saltar Que alegría ser colombiano Cantando, cantando yo viviré Cantando, cantando yo viviré Cantando, cantando yo viviré Y lo más lindo dentro de la vida Y lo más lindo, ole más Mi hermosa tierra santanderiana Un chabueleta, usted raro Ala, y le quedó chisla La canción al chino, ¿no?